Hey muy buenos estufa aquí, soy Comentando y hoy os traigo un nuevo vídeo, estamos en Call of Duty World War 2 y hoy os traigo un nuevo episodio de esta serie de guías de armas, en esta ocasión pues vamos a ir con el Kar98k un sniper que me encanta, que encanta a muchos y seguramente de los mejores snipers de la saga así que bueno, decíos que tenéis de fondo pues obviamente un par de gameplays con el Kar este primero pues está utilizando un modelo que ya, creo que ya os lo traje si no estaré algún live con él, si es más pesadilla ya que ya sabéis que tengo los snipers de diamante y tal y bueno pues creo que traje algo con este sniper pero no me acuerdo así que si ya lo miraré pero vamos que primera partida de London Dogs, un mapa un poco pequeño y tal en el que pues veis que la mayoría de veces me estoy intentando mover intento meter algún quizco pero veréis sobre todo que cuando me meto en su base hay un momento que tengo que meter en mira porque me estaban campeando y yo quería avanzar y no podía pero bueno por lo demás me intento mover todo lo que puedo como siempre para que el gameplay sea divertido y luego un mapa en, o sea, que es ideal para este sniper ¿no? el mapa de Gustav Cannon, un mapa en el que pues como veréis básicamente me subo al tanque, me muevo por el tanque pero es que tengo todo el rato pillado su spawn en la base y les acabo reventando ¿no? así que es seguramente otro estilo de juego diferente para que veáis un poquito de variedad en este gameplay o en estos gameplays mejor dicho de CAR ¿no? y bien como ya veis las guías de armas siempre estoy intentando traeros las guías que me pedís me pedisteis muchísimo el CAR, la verdad es que me parece bien porque así vamos dando un poco de variedad hemos hecho algún fusil de salto, algún subfusil, ahora vamos con algún sniper, un poquito de variedad ¿no? así que ya sabéis la siguiente arma que queráis en la guía la dejáis en los comentarios y si puedo pues os la traeré sin ningún problema ya que tengo estadística de todas las armas decíos ¿vale? decíos también antes de empezar con la guía que ya sabéis que este viernes posiblemente hay seguro 100% nuevo contenido en el juego porque es la operación invernal y en segundo lugar también decíos que 100% prácticamente van a meter armas nuevas 99% diría yo que van a meter alguna arma nueva y entonces bueno pues yo creo que la semana que viene en caso de que lo hagan y me toque y que estén las estadísticas pues os traeré una guía de ese arma para que veáis como es una comparativa o lo que sea si tengo las estadísticas, si os parece bien pues le daremos caña posiblemente sea la Gewer, la Sten, Arisaka, algo de eso ¿no? pero bueno armas que ya conocemos pero que obviamente no hemos probado en este juego ya veremos como van, igualmente vamos con el Lee, vamos con esta guía del CAR y bueno como siempre tendréis por aquí arriba ahora mismo el tiempo en el que empiezo con la guía real porque primero vamos a hablar del arma en la vida real, en la realidad y luego ya pasamos con sus estadísticas, le voy a dar una apuntación al arma sobre 5 estrellas y también os traeré unas cuantas clases para, bueno pues para opinar en plan que puede ir mejor y tal aunque es un sniper y es algo más limitado que otras armas igualmente os voy a proporcionar también varias opciones según tu estilo de juego y tal así que vamos a comenzar con la guía, tenemos ya por ahí la plantilla del CAR como siempre ya sabéis que estas plantillas pues, no sé, pillé de un suministro, mola así que la dejamos así, no creo que es bastante original para no saturar mucho la pantalla con datos y bien, vamos allá, vamos a empezar con los datos reales del arma en primer lugar este arma, ya sabéis que es alemana, de la Alemania nazi concretamente es un arma yo creo que súper famosa y que creo que si no está en todos los juegos de la segunda guerra mundial pues poco os faltará porque es un arma súper conocida que siempre suele ser muy querida, de hecho por ejemplo en el PUF también está aunque no sea de la segunda guerra mundial es un arma muy famosa, de hecho yo mismo he podido disparar con ella en la vida real tenéis un vídeo por el canal, me acuerdo que estuve en Los Ángeles y dije oye vamos a un campo de tiro y estaba ahí el CAR, entre otras armas de la segunda guerra mundial le dije, me apetece disparar con el CAR y madre mía, me dejó el hombro fino y ya os digo, ya sabéis que yo soy bastante grande así que el recoil que tenía este arma, madre mía, impresionante pero vamos, que dispararle era un gustazo, obviamente sin mirilla, vale pero bueno, estuvo bastante divertido, lo tenéis por el canal si queréis verlo de hecho os lo dejaré si queréis en la otra para que veáis el vídeo completo con todas las armas y bueno, pues el año en el que se inventó este arma, como estáis viendo por aquí es 1935 vamos a pasar con el cargador que es de 5 balas, ya sabéis que tiene como una especie de peine que se introduce en el arma lo que pasa que hay una peculiaridad que está mal hecha en el juego en mi opinión por lo que entendí y es que este arma no se puede recargar por, bueno, aparte que lleva ampliado si lleva un cargador en plan ampliado por abajo que lo mete en principio este arma no se puede recargar por arriba si lleva mirilla se tiene que recargar por la parte de abajo entonces, eso está mal porque, por ejemplo, aquí meto las balas por arriba y no se puede en principio, ¿vale? así que eso estaría mal yo cuando la probé en la vida real no tenía mirilla con lo cual sí que metía las balas por arriba pero las metía de uno en uno, no llevaba peine así que era un poquito más lento, ¿no? pero bueno, que sepáis que lleva un cargador de 5 balas en la vida real luego tiene un alcance efectivo este arma ya que es un sniper y en vez de hablar de términos de cadencia como tal en la vida real, porque cada uno hace cerrojo como buenamente puede pues en este caso llega a 1000 metros, ¿vale? con la mirilla puesta el alcance efectivo de este arma son 1000 metros la segunda guerra mundial está bastante bien, creo yo, vamos o sea, 1000 metros es mucho, aunque claro, para dar el tiro GL, ¿sabes? porque con el tema de la caída de bala y todo eso pues buena suerte, pero bueno, que sepáis que es un alcance efectivo bastante potente aunque supongo que llegará incluso más lejos y el calibre que usa es un calibre especial Mouser de 7,92 así que, bueno, pues sin más, creo que es un calibre bastante famoso también vamos a pasar ya, si os parece, con el arma en el juego ya que como ya veis estábamos ya dentro del gameplay de Gustav Cannon un mapa pues espectacular para los snipers como os había dicho antes y bien, este arma no tiene nivel de desbloqueo me diréis, ¿por qué? pues porque se desbloquea por hacer prestigio la división de montaña es simple, la vais a tener para siempre una vez hagáis prestigio la división de montaña os lo van a dar y si prestigiáis la división de montaña al máximo os van a dar un modelo bastante bonito lo que pasa que es el épico y está un poco roñoso pero el arma es bonita así que, bueno, que os dan también un modelo si la prestigiais al máximo pero el CAR con prestigiar una vez ya lo tenéis así que lo recomiendo totalmente si os gustan los snipers porque es bastante, bastante bueno de los mejores de la saga pasando ya con lo siguiente tenemos un tiempo de apuntado de 34 segundos hay que considerar que esto es un sniper no va a apuntar tan rápido como un subfusil o un fusil de asalto y seguramente comparando con las de Malguía se os puede hacer un poco lento, ¿no? en comparación pero claro, es un sniper estamos con una mirilla entonces, es el más rápido de la categoría es el que más rápido apunta y se nota muchísimo no se puede mejorar de ningún modo no se puede poner desampuntado ni nada así que, igualmente es suficientemente rápido como para meter bastantes buenos quizco con este arma así que yo, pues, ¿qué queréis que os diga? es un cheto en tema de apuntado este sniper comparándolo con los demás de la categoría muy, muy rápido en cuanto al cargador pues tenemos un cargador de 5 balas es ampliado, ya 7 con ampliados yo personalmente recomiendo que llevéis el ampliado siempre que podáis porque dos balitas se agradecen bastante ya que, como veréis a continuación recarga bastante lento si es el tiempo de recarga peor de la categoría son 3,4 segundos y eso si llegáis a alguna bala en el cargador si no se va hasta los 4 y pico así que, sí, tarda bastante en recargar con lo cual, ampliados o la ventaja de recargar rápido le van bastante bien porque si no vais a tener que estar todo el rato recargando y tardáis mucho así que, cuidado con eso ya que es el más lento de la categoría recargando y también, junto con el Springfield o el M19 el que menos balas tiene en el cargador eso tenéis también que tenerlo bastante en cuenta en cuanto al retroceso, ¿vale? para hacer una chorrada lo vamos a ver a continuación es un sniper, sí no tenemos muy en cuenta el retroceso que sabéis que es alto o sea, tú disparas y se mueve un montón la mirilla por eso no es recomendable cuando disparéis que se hagáis con la mirilla puesta porque vais a perder de vista al tío sobre todo si está muy lejos sino que, como suelo hacer yo quitáis la mirilla cuando disparáis y la volvéis a meter si queréis hacer quizco pues es muy fácil según está el timing perfecto con la mirilla puesta la bala va recta es muy bueno este sniper así que eso en tema de retroceso vamos con la cadencia este sniper tiene la cadencia también más rápida de toda la categoría de cerrojo me refiero quitando el carabin dejando un poquito de lado el carabin, ¿vale? pues tiene una cadencia de 109 balas por minuto es muy rápida, sinceramente y esto se puede ampliar con fuego rápido si queréis conocer el fuego rápido concretamente son 119 es decir, un poquito más ¿se nota? personalmente sí, ponerle fuego rápido si lo tenéis porque se nota bastante y como tampoco hay accesorios muy importantes en este arma pues siempre viene bastante bien para mí los accesorios muy importantes en este arma o que mejor funcionan son el ampliado y el fuego rápido así que sí el fuego rápido ayuda bastante a la hora de de tener muchos enfrentamientos cercanos ir a quizco meterte de lleno en algunos sitios cuando vienen muchos enemigos así que sí darle caña al fuego rápido que se nota bastante y ya os digo es el sniper de cerrojo que más rápido mete el cerrojo de la categoría combinado esto con el tiempo de apuntado pues obviamente hace que sea seguramente el más poderoso de su categoría y posiblemente de los mejores de la saga aunque bueno también hay muy buenos snipers en otros juegos de COD pero este en concreto es muy muy pepino y bueno el daño que tiene es de 95 y diréis hombre esto de daño de 95 esto quiere decir que no mata de una bala ¿no? hombre evidentemente los snipers tienen multiplicador de daño depende de la parte del cuerpo que le des esto lo vamos a ver en la siguiente tarjeta el daño se multiplica por 1 con 1 es decir más de 100 lo matas de cabeza a estómago ¿vale? ya sean brazos pecho estómago incluso un poco más en la cintura este sniper va a matar de una balita eso hace que sea tan bueno esto combinado con el cerrojo tan rápido y el tiempo de apuntado tan rápido hace que sea el mejor sniper de la categoría del juego para mí en mi opinión y para el de muchos y para todos yo creo en general y también que sea uno de los mejores de la saga así que en este caso pues a la hora de darle una apuntación como podréis ver pues sí vamos a darle 4 sigas y media no le doy 5 porque me parece un poco lento recargando y porque el cargador sí que es verdad que es de 5 y se puede ampliar y tal pero comparado con otros de la saga y con bueno a ver si comparamos con los demás del juego pues obviamente le podemos dar aquí 5 estrellas pero cantadísimo pero en general solo por el tiempo de recarga y las balas no le voy a dar esa media estrella que le falta pero por lo demás es un sniper perfecto que a mí me encanta y que pues se merece las 4 estrellas y media como minimísimo vamos bueno compañeros vamos con el tema de clases esta vez voy a ofreceros 4 opciones ya que bueno es un sniper y tampoco hay mucha variación entre ellas lo más importante montaña vale porque con montaña en principio tendremos la habilidad de meter mirilla y concentrarnos para que el tío sea más preciso y aparte por lo que tengo entendido y por lo que han dicho muchos snipers en plan gente que juega con el sniper y tal que se dedican a esto es que si te quitas la montaña pierdes ayuda de tiro en el sniper con lo cual hay que tener cuidado y si cambias de división tenerlo en cuenta por eso lo mejor es siempre llevar montaña porque además tenemos el tema escuchar pasos lo de los radares pero sobre todo por la ayuda de tiro y por concentrarnos a la hora de disparar y tal si está el tío lejos y todo eso así que bueno en esta ocasión llevamos el car con ampliados porque 5 balas a veces quedan escasas y como recarga lento pues el ampliado que son 7 balitas viene bastante bien y el fuego rápido no es que sea mega indispensable pero todo lo que sea acelerar el cerrojo viene bien es poquito lo que se nota pero se nota así que en general yo siempre llevo esto y luego de ventagas hay varias opciones esto ya es más para gustos por ejemplo esta clase es para sacar rats y tal para jugar de manera normal digamos entonces logística para sacar rats va muy bien puedes poneros vigías es un mapa un poco grande para ver a la gente de lejos puedes poneros instintos para saber si os están mirando por la espalda tenéis un montón de opciones dispuesto yo no lo recomiendo porque no lo vais a notar prácticamente nada también tenéis esta de por aquí para poder correr más en plan bueno más veces digamos no más rápido pero si no más veces hay varias opciones depende de lo que os guste elegir la ventaja que más os guste yo de momento os ofrezco esta con la pistola automática esto si queréis ponerle algo pues ampliar que siempre se me olvida ponerle algo y tenemos por aquí una granada sin más siguiente clase es entre comillas bastante parecida solo que esta vez en vez de llevar el cargador ampliado llevaremos la mirilla de hierro la mirilla de hierro también lo que hace por lo que tengo entendido es quitar la ayuda de tiro al sniper aparte es más difícil por ejemplo jugar con él dar tiros y tal así que es una clase algo más complicada pero yo sufre esto la posibilidad para los que os guste jugar sin mirilla entonces el fuego rápido vale o el ampliado lo que más os guste yo creo que como veis si la saco con esto porque se trata de matar de cerca pues mejor el fuego rápido para hacer el cerco más rápido y bueno por cambiar un poco la ventaja de rápido que esto te hace recargar más rápido ya que no vamos ampliados pues para recargar un poquito más rápido además te permite recargar mientras sprintas cosa que puede de vez en cuando ayudar para escapar o lo que sea y bueno pues la pistola la misma seguimos con la siguiente esta vez una clase quizás algo más campera entre comillas o por ejemplo para mapas como operación neptune defendiendo es decir mapas que vas a tener que estar apuntando de lejos y tal entonces bueno pues tenemos la calibración balística que esto hace que se te reduzca un poco el balanceo al apuntar esto obviamente no sirve mucho de cerca porque en plan para meter quizcop y tal por eso no lo llevo a las demás clases pero en esta si porque nos va a hacer falta para disparar de lejos y bueno pues ampliados yo creo que viene mejor ya que el fuego es rápido como no vamos a ir a saco entre comillas con esta clase pues creo que no hace falta así que creo que así va mejor luego lo de vigía para ver los nombres de lejos que hubiesen dispensado en esta clase la beti pues yo que se para poner en tu espalda por si acaso o en el medio esta clase por ejemplo en guerra va muy bien como os digo y luego también tendríamos la pistolilla de siempre y por último una clase en plan de que se te va de las manos estás todo loco en vez de ponerte en la montaña como os digo aquí perdéis lo del tema de la concentración y se supone que también perdéis ayuda de tiro pero bueno llevamos esto para correr más llevamos la ventaja también para correr mucho más en plan más veces y llevamos el fuego rápido con el ampliado esta clase es puro cubixcop puro y a saco que puede funcionar pero que sepáis que con esto perdéis el tema de la montaña que os he comentado antes y bueno hasta aquí la guía del kart chavales no tengo que deciros mucho más simplemente que como siempre me sugeréis la guía siguiente que queréis en los comentarios y nada nos vemos en el siguiente vídeo así que si os ha gustado dejadme un me gusta favoritos suscribirse para más gente adiós